Hola, soy Benjamín, coordinador de Arrofinde.com, muchos de vosotros me conoceréis seguramente en la página con el nid de chopa y estamos aquí realizando este pequeño vídeo para mostraros a todos un material que hemos testado, que son en este caso estas aletas de la marca italiana Omer, serían las Steam Ray Carbon en dureza 20 y en dureza 25, hemos testado los dos materiales. Comentaros que hemos realizado un artículo de ellas en las que tenéis una descripción del material, conjunto con un par de pruebas, una prueba que hemos realizado en la mar y otra en piscina. Podéis entrar en la página para verlo y así poder ver las valoraciones que hemos sacado de este producto. Hablaros un poco de la pala, aunque podéis verlo en el artículo, y de la aleta en general. El calzante se ha cambiado del caucho a la termogoma, es muy cómodo, la verdad, os ha resultado muy cómodo. Y después la pala es una pala que la verdad, como podéis ver, tiene una pinta de ser muy resistente y duradera, seguramente es una aleta seguramente de las que se van a utilizar de por vida. Más cosas que os puedo comentar. El tema del calzante, bueno, son intercambiables, como podéis ver aquí ya tengo una un poco desmontada, pero bueno, sería para quitarlos, pues nada más que tirar de los nervios o de los cuernos, como lo queréis llamar, tirar, 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 ir abriéndolas, con cuidado, no tirar en exceso. Una vez que están abiertos, como podéis ver aquí, por la parte de la trasera, posterior, hay un pitorrito, que sería meter los dedos y a la vez que se meten los dedos, tirar hacia afuera. Como podéis ver, es muy sencillo. A la hora de meterlo, siguiendo el mismo procedimiento. Encajamos la pala y vamos abriéndolos con cuidado los nervios o cuernos para que vaya entrando en la guía lateral. Bueno, sin más, podéis, como ya os dije, entrar en la página y así ver un poquito, pues, esta primera valoración que hemos hecho de estas aletas y esperemos nada, que os guste y en los sucesivos seguiremos haciendo más test de distintos materiales. Un saludo desde larumpiente.com.